¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Acá vemos al cuadro de Leones Black, señor Molina, frente a los elegidos de Cristo. Así es. Como vemos, los Leones Negros iban a llevar estos tres puntos. Un partido muy difícil para ellos. Yo creería que uno de los más complicados, uno de los marcadores más apretados que han tenido los Leones, ante este conjunto de muchachos de los elegidos, que cada día mejoran más y van a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Y en la última fecha, cuando tuvimos la oportunidad de transmitir, consiguieron puntos valiosos sobre el final. El estilo de Cristo, creo yo que con el tiempo, con el pasar de torneos, va a demostrar mucho más. Actualmente ha complicado equipos como Leones Black, como lo vemos en pantalla. Y no es fácil jugarle de tú a tú a Leones Black. Hay que tener primero físico, mucha concentración y tener algo vital. Saber en qué momento hacer daño. Tienen un portero muy joven, un portero con mucha actitud y creo yo que eso marca mucho la diferencia en este cuadro de los elegidos. Brian Ortiz, el portero de los elegidos. Pero, acá no perdonaría el cuadro de Leones Black, el número 32. Cleber Caicedo, uno de los goleadores del equipo, ¿no? Él fabrica también, es parte del origen. Busca el espacio, lo encuentra. El portero simplemente trata de hacer lo que más puede, pero... Bien definido, muy bien definido. ¿Te parece que es una gran definición? Exactamente, me parece que es una gran definición. Es la primera anotación que vemos acá en su resumen oficial. Se llevaba los tres puntos de Leones. Montaña versus Peniel. Gracias a todos por acompañarnos en el programa de la Amateur League, junto a Fred Molina y Quienesal, la Caixa Mosquera. Gracias por siempre seguir el fútbol amateur. Bien, señores. Por su parte, Peniel, que ha dado impresiones desde lo que fue el partido frente a Espartanos. Un equipo que jamás, y digo la palabra jamás porque nunca, baja los brazos. Y acá vemos cómo le pasó de a tres al cuadro de La Montaña. Así es, marcaban para el equipo de Peniel los jugadores Rafael Sandoya y David Ortiz. Eran quienes marcaban los goles que le iban en el triunfo ante el equipo de Montaña. Este es el chiquitín, juega muy bien este aquí, el número siete. ¡Golazo! ¡Esto es un golazo! ¡Qué golazo! Rafael Sandoya. El número siete, gran gol, ¿eh? ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Muy buen gol! Muy agilidoso. Me dirán, ¿y qué estamos viendo? ¿Fútbol? La primera no, señores. Fútbol amateur en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Este va para los goles de la fecha, definitivamente. ¿Lo va a poner? Así es. Perfecto. Acá, muchachos, hay falta, ¿eh? El arquero ni siquiera lo reclama porque sabe que ocurrió la falta, ¿eh? Minas, el hombre que también está allí, que sabe que no pudo hacer más. Su compañero, bueno, dice, guau, en fin. Desde afuera lo agarra, pero termina haciendo la falta también dentro del área. Llegaría el cuadro de la montaña con este penal bien ejecutado. Carlos Zambrano era quien marcaba aquí el descuento para el equipo de Montaña. Bien, maestro, pero muestra la camiseta. ¿Quién está dedicando el gol? Para la próxima. ¡Uy, esta! La sacó. La sacó. Muy buen, muy buen defensa el delantero. Y mira, lo queda viendo. Hiciste lo más difícil. Pero, yo lo que puedo... Aquí ya lo corrigen. ¿Sabe que a diferencia de muchos equipos en Amaterly, Peniel es un equipo que por las bandas es un peligro. Es un equipo muy fuerte. ¿A quién fue que se la complicó terrible la vez pasada? A Espartano. A Espartano, bueno. Claro. Que ganaron 1-1. A Espartano se lo cerraron muy bien. Y Espartano es que sabemos que tiene una defensa súper fuerte. Uy, esto hubiera sido el gol de la fecha. A esto voy, señores. Amigos televidentes, lo menciono en la fase de grupo. Es difícil tener este tipo de oportunidades. Puede pasar en la fase de grupo. Puede fallar. Pero, ¿qué pasa si es un mata-mata? Pero, ¿qué pasa si es un mata-mata? No puede ocurrir eso. No puede ocurrir. Tienen un puntero izquierdo súper habilidoso de parte de Peniel. Este es Charlie Gómez. El número 10 del cuadro de Peniel. También el cuadro de la montaña, no hay que desanimarse, muchachos. O sea... Es la primera participación de ellos. No lo han hecho nada mal. Es un turno difícil. Simplemente tienen que seguir. Si a ellos verdaderamente les apasiona esto del fútbol, tienen que continuar. No pueden bajar los brazos. Un claro ejemplo. Esto le pasaba muchas veces a Piet Mor. Miren el partido que terminó con Copa. Eso era un partidazo. Golazo que le salió ahí. Ya vamos a hablar de eso en el Over 30. Golazo que le salió Copa ahí. Bien, señores. Ahí veíamos el compacto de lo que se da en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Espero que en sus hogares se encuentren muy bien. Están cenando. Disfrútenlo. Bien, acá la gente se toma la foto respectiva. Acá no puede ser de otra manera. Y arranca un partido donde Victorex, lo he mencionado, es un equipo que se complica más de la cuenta. Genera y se complica más de la cuenta. Llega el cuadro de la familia hasta que les... Oiga, quiero tener la oportunidad de gritar un gol del Spiderman, pero... ¿No lo ha hecho nunca? No, ya lo he hecho. Pero en este torneo todavía no. Ok, ok. Ahí sí. Al momento todavía no. Oiga, el golazo siempre le recuerdo el de Fede Guaya. Sí, ¿no? Ese fue... Es un... Eso te iba a decir, porque así lo gritaste con todo el alma. Sí, señor. No se le da a viveros, pero acá vemos este compacto por parte del cuadro de la familia. Oiga, sabes, Fred y a nuestros amigos televidentes, acá mismo, la familia hizo un partidazo con Leones Black. Viste ese desborde, me parece, de Nelson Ríos, me parece que es número 52. No se lo ve bien. Número 52. Acá Kinnatua no puede hacer nada, ya por más que quiera, es complicadísimo. Y el Spiderman vivero... Se quitó la sal. Exactamente, ya marcó la segunda ahí. Acá todos quieren tener una oportunidad de marcar un gol, ¿no? Me dicen, oye, yo también quiero marcar un gol y estar allí y mandar eso en mi compacto. Bueno, hay que seguir esforzándose. Así es. La familia no sé si tendrá esa mejoría en el tema del arco, porque no... El partido que vimos contra Leones falló muchísimo. Y se la come, Víctor, ¿no? Pero mira, acá ha mejorado. En el partido frente a Leones, el portero dio muchas licencias. Creo que, como tú lo has dicho, Fred, a lo largo del torneo, se va mejorando. Se va mejorando. Y este señor tiene el gol entre ceja y ceja. El 9 de Víctores. Edison Iturralde. ¡Iturralde! Saludos para Javier Iturralde, músico, DJ, guayaquileño Iturralde. Por su parte, Víctores, marcaba la del descuento en un partido atractivo. Tuvieron para empatarlo ellos, incluso remontar. Fred, eso ocurrió en el partido que tuvimos la oportunidad de transmitirlo. Víctores tiene eso. Muchachos, crean, pero no lo definen. Así será complicado. Será muy complicado. Blancos versus Espartano. Muchos hablan que puede ser una final adelantada. De hecho, lo fue. O una semifinal. Bueno, bonito partido en vivo está aquí, ¿no? Sí. Agradecer a cada una de las instituciones, a los auspiciantes que creen en las marcas de los equipos, que apoyan. Y también tengo entendido que hay apoyo de muchas familias, pero que lo hacen de manera silenciosa. Apoyan. Así que también agradecer acá al portero Escobar salvando lo que pudo ser un gol claro por parte de Blancos. No fue la mejor versión de Espartanos. Pero si hay algo que identifica el ADN que tiene Espartanos, es que jamás baja los brazos. Eso sí. Incluso al final lo tuvieron un poquito, no corralado, pero sí en la media mitad del equipo de Blancos. Acá una oportunidad por parte de Lucio que no sube al marcador. El profesor Quintana, si no me equivoco, en el cuadro de Espartano. Aquí Rangel se la pierde. Esto hubiera sido, hubiera cambiado la historia. Rangel es experto para hacer este tipo de goles. ¿Dónde salió en esta oportunidad? Habrá hecho, ¿qué? Unos cinco o seis goles siquiera de esta manera. Pero bueno, el equipo de Blancos fue un partidazo. Es más, este es un golazo. Esta no es, me parece. Pero el gol que marca Blancos para mí también es un golazo. ¿Desde dónde se origina el gol de Blancos? Ahí lo vemos. Lo celebraron, pero como fue una final. Acá ingresó Villavicencio. Mira, estos son los errores que yo digo, no puede pasar. Villamar entró aquí. Villamar, perdón. Siempre digo Villavicencio, tengo algo de Villavicencio. Golazo de Villamar. El gol de Blancos no lo pudimos ver bien. No sé si se puede repetir. Muchachos, serían tan amables. Señora Adrián García, nuestro director de cámaras, podamos ver el gol de Blancos nuevamente. Mientras acá vemos una pintura del cuadro de Blancos. Buena lectura del profesor Burgos. El profesor Burgos es el director técnico de Espartanos. Siéndome equivoco, Fred. Hizo bien porque los cambios lo necesitaba. Entró este chico e hizo de las suyas. Esta, esta, esta va al marco, eh. Esta va al marco. Eitan Ortiz sacaba este... Iba al arco. Iba al ángulo. Si podemos poder, luego de esta podemos poner el gol. Se lo agradezco mucho, señor Adrián García. Vamos con el jugador del partido luego de este empate. Nos encontramos con la figura del partido, el señor Kevin Caicedo, del equipo blanco. Fuiste elegido como la figura BGR, visa del partido. Kevin, un gran partido tuyo, un pilar en la defensa. ¿Cómo te sentiste durante el partido? Muy bien. ¿Qué tú crees que le puede faltar a tu equipo para de repente poder concretar más goles? Conocernos más, compartir y dar todo más, dar más. Están en la punta del torneo. La gente dice que ustedes están considerados como favoritos. ¿Cómo se siente que ustedes estén en primer lugar de la tabla? Un poco, muy bien, pero contento y todo, pero hay que seguirle dando porque todo el mundo quiere acogernos y mordernos, pues eso no debemos dejar. Muy bien. ¿A quién le quieres dedicar este triunfo? Perdón, este empate. A mi hermano. Muy bien. Ayúdanos con la firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión, por favor. Ok. Está la posición desde el grupo A. Kevin Caicedo está un poco nervioso. Creo que fue mi impresión, no lo sé. Primero es Blanco con 11 puntos, 3 goles de diferencia. Segundo es Blanco con 10 y más 5. Tercero es Víctor con 5 y más 4. Cuarto es Nueva Era con 5 y más 1. Quinto es Peniel con 5 puntos y menos 1. Fred Molina. En sexto lugar, Familia FC que viene subiendo 5 puntos y menos 2. En séptimo lugar, Espartanos con 3. En octavo lugar, Elegidos de Cristo con 2. En noveno lugar, Montaña con 0 puntos. Bien, señores. Vemos lo que ha sido este compacto importante en sus hogares de lo que han sido los partidos acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Huayguil. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más. Tres. En octavo lugar, Elegidos de Cristo con 3. En octavo lugar, Elegidos de Cristo con 3. Muy bien, estamos de vuelta con el segundo bloque de la amateur league UCCG Copa Banco General Rumiñahu y mi querido Kaiser. Sí señor, vamos con más goles acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Huayguín. Espero que lo estén disfrutando y estén muy cómodos en sus hogares. Estrella 22 en esta oportunidad versus el equipo chino, Dorados. Yo me quedo con una muy buena retina del cuadro de Dorados. Pero en esta oportunidad Estrella 22 daría el batacazo. Sí va a llevar los tres puntos. Sin embargo hubieron muchas atacadas también del equipo de Dorados. Fue un partido en el cual los dos tuvieron muchas oportunidades. No es que hubo un mayor dominio de alguno de los dos. Ambos equipos atacaron, pero bueno, lo supo concretar mejor el equipo Estrella 22. Bien, oportunidad clara por parte del cuadro de Dorados. Le hago la pregunta señor Molina. ¿Candidato Dorados? ¿Ser revelación? ¿Equipo de pelea? ¿O por qué no luchar por el campeonato? Sí, en cualquiera de esos puestos se puede estar encaseando tranquilamente. Recordemos que la vez pasada fue Estrella 22 quien dio la sorpresa. En este caso Dorados ha estado haciendo un muy buen espectáculo. De ley va a pasar a la siguiente fase y bueno, vamos a ver qué pase va a depender a ellos. Pero todos tienen las oportunidades. Oportunidad que se sigue dando acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Estrella 22. Creo que pudo haber dado un poquito más en el torneo anterior. Pero se quedó en semifinales. Pero se quedó de una manera fuerte, digna, luchando hasta el final. Así es. Esa es la realidad. Aquí lo traba un poco al jugador de Estrella 22, Manuel Olmedo. Goleador del torneo anterior. Y acá, al fondo de las leblines. Wilson Vivas. Vivas. Uno de los mejores jugadores. ¿Qué pasó aquí en la meblina? Muy bien, ahí veíamos el... Esta aquí parecía que había sido bola. Muy bien, ahí estaban los tres puntos que se llamaba Estrella 22 con su goleador Wilson Vivas que marcaba el tanto del torneo. Bien, vamos con Societa, Boca Societa. En esta oportunidad, en la cancha principal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, señor Molina, le ganaba uno por cero a Compu Dash. Así es. Este partido estuvo lleno de un poquito de polémicas. La dirigencia de Compu Dash reclamaba que el equipo de Boca había quemado mucho tiempo, que no jugaban como tenía que ser. Este es... Para mí es penal claro. Penal claro. El jugador de Compu Dash pone la pierna y, bueno, el otro jugador también como que la busca, ¿no? Pero lo termina tocando. Sin embargo, aquí se la... Parecía que se iba afuera, ¿no? Pero no, entró. Creí que me tocaba en el palo. Ahí lo veíamos a Juan Murillo, que marcaba el único tanto que le daba los tres puntos al equipo de Boca. Es el hombre que siempre está ahí, ¿no? Del sector de... A mano, ¿eh? Habría que repetirle. Yo la vi como que... A mano, ¿eh? Ah, sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo que no? Aquí la vemos. ¿Qué? Claro que sí. Mano abierta, claro que sí. Desvía el balón. O sea que se comió el penal aquí Compu Dash. Y no son oportunidades que se presentan varias veces. Número 27 del cuadro de Compu Dash. Daniel Troncoso. Era quien se perdía ahí la oportunidad de haber empatado el partido. Bien, acá otra oportunidad más. Boca suscita que no da a los brazos por... Así nomás. Las luchas. Muchachos, tienen que recordar algo. Les pedimos de colaboración a todos. Los partidos tienen que empezar puntual. Hay muchos equipos que dicen, yo estoy aquí desde las... 10 de la mañana y juegan a las 11, pero... Mientras no se chequeen, es como que no estuvieran en la cancha. Tienen que chequearse por lo menos 10 minutos antes... Y estar listos para entrar a la cancha apenas termine el partido anterior. No pueden pedirnos más tiempo si es que no están puntuales. Se les pide de favorecer. Son las reglas. Las reglas se cumplen. Bueno... Credit Finsa versus el cuadro de Turín. Credit Finsa va muy bien, te cuento. Mira, hoy... Perdón, en este partido en vivo que les tocó, se llevaron los tres puntos frente al equipo de Turín. Que empezó ganando lo Turín, me parece, ¿no? Y le digo algo. Muy buen partido, Turín. Credit Finsa fue un equipo que no se dio... ¿Sabes? Llegó, creo que un momento en que dices, hay que regular. Hay que regular. Y luego viene el momento de golpear. Turín, por su parte, y creo que vamos a ver en el compacto. Pero tuvo mucho más. Ahí vemos la primera de... Bueno, la única del equipo Turín. Junior Heredia. Bien por los muchachos. Se emocionaron mucho. La verdad, creo que quizás hubiera sido un poquito más justo. De repente un empate o... O quizás hasta que gane, ¿no? Credit Finsa se han hecho buenas incorporaciones. Sí, sí, sí. Credit Finsa es un equipo que está constantemente reforzándose. Entrenan. Y se ve el esmero de querer tener mejores resultados dentro del torneo. Acá el portero da un pequeño rebote. Les quiero decir algo, muchachos. Hay que estar muy atentos. Ese tipo de jugadas complican. Credit Finsa, creo yo que... Cuando sabes que hay talento y cuando hay oportunidades de hacer daño con fútbol, se atreven. ¿Por qué no creérselo? ¿Por qué no creerlo? Un poquito más de decisión. Muy bien, aquí veía... Mira, está aquí. Acá es el portero. Hasta ese instante el portero... Armando Muñiz. Se estaba convirtiendo ahí en figura. Claro, no, era el que estaba sacando todo, Armando Muñiz. Todo, todo. Muy bien, muy bien. Por Armando Muñiz del equipo de Turín. Seguía atacando Credit Finsa. Credit Finsa en el segundo tiempo es que logra convertir los dos goles, ¿no? Y esta... Hubiera sido un golazo si le salía de... Oh, sí, sí. De primera de chilena. Aunque no veo bien el bote. Quizás fue gol ya desde el inicio. ¿Sabe que a lo largo de todos los torneos que hemos dado acá en la universidad, se han hecho acá en la universidad católica, solo ha existido un gol de chilena? No, se han habido varios. No, no, le digo, pero así limpiecita que entre. Limpiecita, limpiecita. Afuera del bote. Claro, afuera fue el bote. Pero bueno. ¿Cuáles de buena factura hemos visto acá? Sí, sí, golasas azazos. No sé si esto los bajó anímicamente a los chicos. Aquí ya... El primer gol lo marcaba Charles Cajas y este segundo... No, el primero, Heredia, por parte del cuadro de Turín. No, no, acá en Credifinsa me refiero. Ok, perfecto. El de la chilena y que fue gol de cabeza fue Charles Cajas. Y este segundo lo está marcando el jugador Juan Padilla. Lo bendecimos al jugador del partido, David García, por estar siempre atento. ¿Qué les parece si lo escuchamos luego de lo que fue esta victoria? Bien, nos encontramos con la figura BG Erevisa del partido. El señor David Castro del equipo Credifinsa. David, fuiste la figura, pusiste las asistencias para los goles de tus equipos. Sí, antes que nada damos las gracias a Dios por este triunfo. La verdad que este triunfo es de todos. Mereció también para mí la figura del partido del técnico, del plantel. Y nada, estuvo muy reñido el partido y gracias a Dios pudimos controlarnos y hacer los dos goles que nos valió para la victoria. Ahora, a seguir sumando. David, nos cuentan que eres paraguayo. ¿Cuánto tiempo tienes radicado acá? ¿Cómo ha sido acá en el Ecuador? Este es mi segundo año. Vine en el 2020. Estuve en el Delfín último y el año pasado tuve que pasar a Perú. Y bueno, ahora se dio la oportunidad de volver acá al fútbol ecuatoriano y estamos acá. Bueno, excelente refuerzo para Credifinsa. Queremos darte el balón BG Erevisa del partido en reconocimiento a tu labor y también un Sportback de Chas Sublimación. Bueno, ¿alguien que le quieras dedicar a este triunfo? Claro, a mi papá, a mi mamá, a mi señora que está allá en Paraguay y a la familia presente. Gracias. Muy bien, ayudanos con la firma del jugador del partido en el mural de los cracks de Canal de Fútbol y de UCSG Televisión. Allá, por favor, el primero. Vamos. Ok, perfecto. Desde Paraguay, señor Molina. Desde Paraguay. Vamos ahora con Zamora versus el cuadro de Seyed. Sé que me lo dudé de domingo, ¿no? Sí, partido del día domingo que iba a quedar empatado un tanto por uno entre Seyed y el equipo de Zamora. Bien, acá veíamos llegadas que no se daban y que no subían al marcador tanto en el cuadro de Seyed. Acá en el ruedo del portero creo yo que debe estar más atento también el delantero. Acá vemos desde larga distancia y esta, ya cuando es uno contra uno, hay en ese instante el portero duda si salió o no. No se da hasta el momento el primer gol del partido fue de Molina. Así es. Sin embargo, iban a seguir los ataques. Hasta ahora en la cancha, qué terrible sol que hacía. Cinco de la tarde, casi cinco de la tarde y era un sol, pero terrible. Ahí veíamos, vemos el gol de Seyed. Michael Caicedo. Está fornado, vimos buenos goles de cabeza. Sí, sí, sí. Ya vamos a ver. En el over 30, ¿no? Sí, y al final del partido, que es lo más, como dirían, muy interesante. Aquí hay algo que decía la gente de Seyed. Bien, el portero acá, muy bien. Alfonso Vargas era el portero ahí en Zamora. Mira, te das cuenta que estás liderando, estás controlando el partido, tienes más opciones de gol y pasa esto. Pasa esto, penal, clarísimo. Aquí, mira, aquí yo tengo una nota de la gente de Seyed, que reclamaba que fue un penal inexistente. Vamos a verlo, si es o no es penal. Primero, dése cuenta dónde está. No lo toca. Dése cuenta las manos, ¿cómo están? O sea, abajo no lo toca, arriba. Pero hay un empujón, no lo tienes que tocar. Si pudiéramos repetir, sería increíble, porque yo me estaba fijando en las piernas. No hay cómo, dése cuenta que la mano está extendida. Entonces, es arriba el que lo toma. Claro, está extendida la mano. Bueno, aquí marcaba el gol. Ahí está, aquí está, aquí está. Bien, producción. Miren las manos. Bueno, es en la espalda el empujón. Claro. Muy bien, claro, no lo puede tocar ahí. Ahí vemos, ahí veíamos el gol de Alex Nazareno, que marcaba el empate y ya marcador definitivo. Hay uno que puede decir, ¿ganas un punto o pierdes los tres? Pierdes dos. Yo no diría que se pierden los tres puntos. El partido estuvo para los dos. Más allá de que hagas el punto, Fred, pero... ¿A quién te refieres, por ejemplo, que tenía quizás...? Ejemplo, es del cuadro de Zamora. Ellos, ¿tú crees que tenían más ataque? Ellos, no digo, me refiero al cuadro de Seyed, tenía todas las chances y mira lo que está ocurriendo. Bueno. Eso es lo bonito del fútbol. Sí, señor. Tal de posiciones del grupo B, señor Molina. En primer lugar, FC Estrella 22 con 9 puntos y más 5. Segundo lugar, Boca Societa con 9 más 2. Tercer lugar, Cacao FC con 8 más 8. Cuarto lugar, CS Dorados con 8 más 4. En quinto lugar, Credit Finza con 8 más 4. Bien apretada esta tabla en los primeros cuatro puestos. Señor, vamos con el quinto punto, Credit Finza 7 más 3. Seyed 5 menos 4. Séptimo Zamora con 3 y Tablas. Con Pudash, 13 menos 7. Y Turín con 0 puntos y menos 11. Gol de diferencia. Así que, atención, señores. Hacemos una pequeña pausa, pero ya volvemos con ustedes con más goles. Amateur League. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos con el tercer bloque de la Mateo Urligo, UCSG, Copa, Banco General, Rumiñahui y ahora vamos a revisar todo lo que se dio en el Over 30 este domingo pasado, mi querido Caixa. Sí, 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 partidos interesantísimos. Reinaldo Quiñones versus el cuadro constructor, el cuadro de civiles. Reinaldo Quiñones que se está perfilando con un compromiso, les digo yo, póngale atención, póngale atención a lo largo de su campaña. Reinaldo Quiñones, por su parte, civiles, recibe tres goles y esto preocupa. Civiles recibe los tres goles, gana 3-0 Reinaldo Quiñones, la verdad, me imaginaba un marcador un poco más apretado porque civiles tiene un muy buen equipo, pero pese a que Reinaldo Quiñones estaba completito, incluso empezó el partido creo que con 10 jugadores, luego completó los 11, se le complicó mucho a los civiles y mira, terminaron sacando los tres puntos. Este penal es súper claro. Está cerca también el central. Esto fue partido del mediodía casi. Ahí vemos el primer tanto de Anderson Poroso. Lo transmitimos también Anderson, que es otra oportunidad más. Bueno, acá el jugador sabe que no pierde la oportunidad todavía. Pero bien, cualquier otro jugador se hubiera tirado el piso y se hubiera quedado ahí haciendo el teatro, pero él, parece que se lo tocan, pero pudo continuar jugando. Este es Salinas. No, este es Novoa, Moisés Novoa. Novoa, Novoa. Este siempre está ahí, ¿no? Sí, sí. Este no se le escapa nada. Este patea de donde sea y le sale gol. Tiene una potencia tremenda en los remates de media distancia. Oye, después uno dice, Fred, y a mis amigos televidentes, ¿qué pasaba si en aquella semifinal frente a Cargador no le expulsaban a un jugador en los primeros minutos? Sí, sí. La verdad es que hubiera sido diferente la historia. Este es un golazo. Mira, ¿con qué facilidad entra Anderson Poroso? Ya jugaba a la defensa, ¿no? Sí, ya jugaba a la defensa. Jugadorazo. Este guía parece que estuvo en primera. Anderson Poroso. Pero mira que lo termina ya jugando el portero. Bueno, lo hace más espectacular el gol del portero aún. Parte de la pintura. Acá, señores, el cuadro de constructores quería al menos el descuento, pero no se le daba. Bien, entonces, por Reinaldo Quiñones. Y esto, sí, señores, pongan atención porque fue un partido más que atractivo. Copa versus Piedra. Partido, podemos decir, que entra entre siempre duelos reñidos, señor Marina. Sí, ya sabemos aquí, antes teníamos 32 equipos, ahora solo teníamos 16, se quedaron los más fuertes. Partidazo este, ¿no? Ambos equipos tuvieron muchas oportunidades. Quizás en un momento más determinado el equipo de Piet Mor. Fue un partido con mucho roce, ¿ah? Mucho, muchísimo roce. El jugador Estupiñán, otros jugadores más. La verdad, no sé, con algo de suerte de que no haya pasado mayores porque los jugadores estaban dando duro en la cancha. Y aquí no es culpa del árbitro, es culpa de los jugadores que se dan, ¿no? Ya tiene que ver también el tema del tipo de juego que cada uno tenga, ¿no? Sí. Tienen que ser más aplicados al per-play, muchachos. Acá otra más que llegaba, pero te digo algo, para mí el trabajo de dueñas, en copa, el trabajo... Mira esto de aquí, va con la pierna arriba. En esta para mí se tendría que ir expulsado. El 23 va con la pierna arriba, ¿no? El 5, ese es el 5. Ah, Estupiñán, eso es lo que yo te decía. Para mí, ahí se va. Por eso es que decía... Y Estupiñán provoca de alguna manera, no sé, lo le moví a la mano. Que no fue nada, para él, ¿sabes qué? No fue nada, por eso, Mira, yo decía en la transmisión, aplaudo el hecho de que, mira, o sea, no lo toca para ese A. O sea, sí se ve que la pierna la eleva, pero no vi el toque, por lo menos aquí no se vio muy directo el contacto. Pero bueno, si el jugador de copa reclamó de esa manera es porque tiene que haberlo tocado. Bueno, saludamos también al club Pachuca, Ecuador, ubicado en las vertientes, donde está el veterano del gol. Ya vamos a revisar su gol. Estupiñán. Aquí, para mí, Quinate toda se lleva también los aplausos. Acá vemos la jugada. ¿Te gusta más el Quinate toda de Víctor o el Quinate toda de...? Copa. Preparada, Chiro, da Soledispa, peguen la larga, gol. Golazo este. Pareciera que fuera una jugada de pizarra o algo elaborado durante toda la semana, pero no, simplemente decía el... Hay una jugada en esta de acá particular, antes de que cobren el tiro libre, mucho más atrás, mucho más atrás, Soledispa se le acerca y luego se aleja y hace como que va a retroceder, pero termina corriendo. Nadie esperaba eso. Brand inteligente por su experiencia, marca el pase y el veterano del gol llega a concretar. Pero esta de acá, aquí se ganan los puntos. En esta jugada se ganaron los puntos. Yo no puedo menospreciar el trabajo de Piet Moore porque ha mejorado mucho. Creo mucho en la palabra proceso y Piet Moore ha sido el claro ejemplo de un equipo que recibía goleadas, muchas veces un poco fuertes, pero no bajó la oportunidad de seguir luchando. Y este partido frente a Copa fue durísimo. Créanme que fue un gran partido. Me indican por acá que vamos con el jugador del partido, el veterano del gol de Copa, Soledispa. Esta cosa viene desde el inicio, pero no se ha andado. Hoy conseguimos el triunfo. ¿Qué se propone Copa para este torneo? Lo que venimos proponiendo todos los años, llegar hasta la final. Muy bien, queremos otorgarte el balón del partido, BG Erevisa, para que lo tengas de recuerdo por este gran accionar en este partido. Por favor, también ayúdanos con la firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión. Ahí lo veíamos, a Don Pancho. Alce 12 versus Víctores. ¿Usted recuerda cuando hacía trabajo en el colegio y sabía quién hacía, quién no trabajaba y quién siempre llegaba a la exposición nada más? Bueno, algo pasa así similar con Alce 12. Alce 12 es el equipo que conoce sus limitaciones, pero no sé también muy bien cómo puede hacer daño. Y la fórmula de ellos es dejar que el rival venga, venga, venga y luego golpe. Ocurrió así. Víctores lo pasó muy mal, Fred. Este para mí fue uno de los mejores partidos que le he visto al Ce 12. La verdad, una cara diferente a la de otros partidos. Yo lo defino con una sola palabra. Inteligencia. Muy bien. Inteligencia. Víctores, me preocupo por la cantidad de opciones que creó. Me preocupo por la cantidad de llegadas al arco y no la pudo concretar. Cuando me dicen, sí, se empató uno por uno, pero si yo ataqué, para mí yo no termino ganando un punto ni se pierden, no, se pierden tres. ¿Cuántas más? Vaya contándolo al portero que se convirtió en una figura. Dos claras. Víctores nuevamente. Alberto Vera era, ¿no? Alberto Vera. Llega una oportunidad más por parte del cuadro de Víctores. Patiño nuevamente. Tres. Tres llegadas. Y hasta ese instante algún compacto de llegada por parte del cuadro de Alce 12. Nada. Pero llega esto. Tenga. A guardar. Olazo. Alex Montalo, me parece que es. El número 30. No, perdón. Juan León. León. Pero se la saca bonito, ¿no? Si el partero lo impactaba, era roja, ¿eh? Lo mataba si lo impactaba. Ahí veíamos el bonito gol de parte de León. Y acá, este jugador entró y se gana la roja de una manera infantil. No dijo ni mucho. Se fue nomás porque sabía. El director técnico, ¿sabe qué? Yo lo suspendo. Una, dos semanas. Bueno, esto me agrada, ¿eh? Pide las disculpas. Caballero. Pero acá... Finishing. Ouch. Fuerte la patada. Fuerte la patada. Línea no duda en levantar la banderola. Y atentos con esto. Ya eran los últimos minutos. Ya Víctor estaba volcado al contragolpe. Y mira, pasaba esto, se molestaba. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no marca el pase antes? ¿Por qué no se marca el pase antes? O por qué no aguantó un poquito el jugador. Qué bien, ¿eh? Muy bien eso para... para poder ver en el futuro los posibles oxides. Bien. Acá tenemos nuestro productor. Nuestro productor se la ingenia. Una más de al C12. Y cuenta, son... son condaditas, dos. Con el gol incluido. Y esto ya lo último. Ya todo el mundo se iba. Bueno, nos vamos. Se acabó el partido. Golazo. Esto es único, ¿no? Se va el jugador luego de la transmisión. Se va, se va. Atento con el jugador. Nos vamos. Adiós. Alex Montalvo. Qué buena celebración esa de ahí. Alex Montalvo marcaba ahí la segunda para el equipo al C12 si le daba los tres puntos en este partido. Me parece que Larito le termina marcando la amarilla luego. Vamos con el portero. Ver a su manera. Fuiste la figura. ¿Cómo te sientes? Muy feliz de estar en este lindo torneo y agradeciéndote una y mil veces por la oportunidad de estar aquí como jugador de partido. Este triunfo de dos tantos por cero los pone un poquito más tranquilos en la tabla. ¿Cómo se siente todo el equipo? El equipo está muy feliz. Hoy ya nos comprometimos a estar todos unidos y hicimos nuestro mayor esfuerzo y nos llevamos una excelente victoria. ¿A quién le quieres dedicar este triunfo? A Dios, mi familia, al barrio del C12, mi familia también y agradeciendo por todos los que estamos presentes viéndonos al partido. Muy bien. Queremos entregarte el balón del partido BG Erevisa para que lo tengas de recuerdo por tu gran trabajo en el partido de hoy. Ayúdanos también con tu firma en el mural de los cracks de UCSG Televisión y del canal del fútbol. Bien, señores, llegamos ya a la parte final de esta transmisión deportiva. ¿Qué victoria de al C12? Vital, víctores en la parte final de la tabla. Así es. Felicitaciones, Avera. Me cuentan que CTE vs. Klinidep fue de esos partidos que uno quiere ver en octavos, cuartos, semifinales, ¿por qué no en una final? Bueno, de hecho, fue una final. Así es. Fue una final en el año de la pandemia. El campeón de la pandemia, esto ya se conocía, Allena, Ciudad de Milagro, aquel 27 de diciembre, señor Fred Molina. Me acuerdo que el favorito era CTE, pues no, venía sin perder nada. Recordemos que Klinidep tenía que jugar un partido importante con la mitad, no cedió, entre otro rival. En fin, aquí veíamos el primer tanto del equipo de CTE que hasta ese momento dominaba. Jugador... Número 21. 21. Luis Valencia. Este no estuvo en el partido que nosotros transmitimos. Él no estuvo. frente a Reynaldo Quiñones. Él no estuvo. Y es el jugador para mí, creo que es el goleador del equipo de CTE. Ya lo vamos a revisar. Acá, por su parte, el cuadro de mi doctor, el doctor Lara, no se quiere quedar atrás. A mí me encanta como el doctor Lara siempre está ahí con el ánimo de ayudar, de siempre... Aunque a veces... Sí, no, es que eso es lo que iba a decir. Este partido, aparte de que fue bravo en la cancha, hubieron problemas con las bancas de suplentes. Yo hablé con los árbitros, hablé con cada banca y definitivamente las bancas protagonizaron, incluido el doctor Lara, por ahí, en algún momento un comentario que casi pasa a mayores. la gente de CTE lo tomó a mal. El árbitro sí me dijo que fue como una pequeña provocación y eso no se puede dar. Hay que decirlo porque nosotros tratamos de que esto se dé de la mejor manera, pero si las bancas no colaboran, los jugadores no colaboran, se puede salir de las manos y perder el control y que no vaya a terminar en alguna tragedia. Así que, por favor, mejor comportamiento para las bancas de suplentes de todos los partidos. Detalles, señores, y hay que respetar al rival y también a los equipos. Bueno, veamos ese bolacho del Capi Decker. Decker, de tiro libre, ponía al cuadro de Klinidet con una ventaja. Acá, oportunidad más por parte del cuadro de CTE. Es que es un partido, tranquilamente, es un partido de final, Fred, es un partido de final. Así es. Por eso, entendemos las relaciones pero no justificamos. Y aquí se estaba disputando la punta del torneo, ¿no? ¿Será? Me parece que faltó el gol de Humberto Garriel y Jonathan Decker. Bueno, tala de posiciones del grupo B, señor Fred Molina. En primer lugar, Klinidet con 13 puntos y más 9. En segundo lugar, CTE con 12 más 7. En tercer lugar, Piet Moore, 8 más 5. En cuarto lugar, Reynaldo Quiñones con 6 puntos y más 2. Quinta posición es para Alce, 12 con 5 y menos 4. Sexto es Copa con 5 y menos 5. Séptimo, Civiles con 4 y menos 4. Víctor es con 1 punto menos 10. Menos 10. Estaba hasta la posición número 7, este grupo B, acá en la Amater League. Espero que estén disfrutando de esto, todos los goles que se están dando acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago Guayaquil. Hacemos una pausa y ya volvemos con más. ¡Gracias! 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 Bien, estamos de vuelta con el último bloque ya del programa para revisar lo que se dio en el grupo B de este torneo Over 30. Bien, vamos con los goles, señores. Leones Black versus PDD en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Aquí en este partido también el doctor Chérez iba a poner su queja de que no estaba contento con el arbitraje. Vamos a... Oye, ¿y esto aquí? Bernal, clarísimo. Clarísimo. Y amarilla tiene que haber sido. Dos por dos este partido. ¿Y qué reclamaban aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué creen? ¿Que le saquen la roja o qué? Pedían roja. O sea, fue una mano recontraevidente. Quizás para evitar que entre el gol debería haber sido roja, pues, ¿no? Bueno, pues, sí. Si es que evitas que entres el gol, es el rojo. Eso es rojo. Bueno, entonces, eso fue pésimo de parte del arbitraje. Vamos a... Voy a confirmarlo, a verificarlo para saber si ese tipo de jugadas tenían que haber terminado en roja o no. Ahí ponía... Sí, roja es. Es roja, Fred. Ok, entonces, aquí el árbitro falló. Con justa razón, la gente reclama. Y cuando pasa eso, se lo menciona y aquí las cosas son transparentes. Sí, es que eso de ahí hay que pasárselo al presidente de los árbitros porque este tipo de cosas no pueden suceder. O sea, si el reglamento es claro y dice que es roja, tiene que ser roja. Vamos a ver qué nos dicen. Acá ya la cogía el portero, está de más esa acción. Lo bueno es que lo identifica la gente del cuadro de PDD. Alex Alcívar era quien marcaba. Ya la pelota está ahí, ya ahí ya está, ya con el portero. Alex Alcívar era quien marcaba ahí la primera para PDD en el tiro penal, ¿no? Bien, acá el cuadro de Leones Black seguiría dando guerra. Oiga, qué bien como Leones Black ha mejorado. Cómo ha mejorado. Mira lo que le ver Caicedo marcando también aquí en el Over 30. Este señor no se alcanza de hacer goles. Hace goles en el torneo abierto y aquí en el Over 30. Oiga, me encanta que la gente que sigue, los que son fanáticos del cuadro de Leones Black, seca su televisor, se ponen a ver con todo el barrio los partidos de la mata. Ah, sí, qué bueno, qué chévere. Sería de que graben eso y nos pasen un videíto y lo subimos al revés. Cuando la gente esté viendo los partidos desde casa, vamos a hacer una trivia, vamos a crear una trivia de que cada persona que esté viendo el partido en su casa o en algún lugar nos envía el video y entra para el sorteo del balón del partido de Bejere Biso. Vamos a hacer. Es igual la firma de los jugadores. Así es. Bien. Buen detalle acá. Los detalles, oportunidades para nuestros seguidores en nuestras redes sociales. Acá, buena la definición por parte del cuadro de Alex Kijije. Salazón se fue. Se fue. Este Kijije. No me parece Kijije. Alex Kijije, sí. Hay dos Kijije, me parece, aquí en Leones Black. Bueno, pongamos los Kijije. Bonito gol. Los hermanos Kijije. Fue la Salazón, decía. Oiga, solo espero que a Leones Black no le ocurra lo que sucedió en aquel torneo allá en en Pascual. En Fede Guayas. En Fede Guayas. Solo le digo eso. Tenían una campaña perfecta, Fred. Se estaban siendo los grandes favoritos para llevarse el torneo y se quedaron en octavos. Contra el que clasificó último del otro grupo. El Ecom. Así es. Alex Alcibar marcaba nuevamente para PDD dándole el empate ya definitivo para ellos. Y esto es que bueno de PDD. PDD, mire, hasta el final este equipo también es bravo, mete fuerte. El equipo del doctor Chérez, ¿verdad? Así es. Saludamos también al doctor Chérez. Vamos con Compu Dash versus Chavales. Acá la gente de Chavales. Ellos son el compañero de la clase que nunca dice nada pero saca todo. Saca buena nota siempre. Saca buena nota siempre. No anda hablando de más. Y llega esta oportunidad. Grave error en la salida del equipo de Compu Dash. Grave error y se aprovecha de esto Oscar Mindiola marcando la única para Chavales que le daba los tres puntos. Mira cómo el cuadro de Compu Dash digo un partido a un fin de semana te lo hace muy bien y luego pasa esto. Una ligera desconcentración te puede dañar todo el trabajo de semanas, de meses. ¿Sabes? Muchachos de Chavales están haciendo las cosas muy bien. Acá el portero se termina chocando. Al final tuvo una mina en la última jugada del partido para poder hacer daño y no la pudo concretar en un centro. Se molestó mucho hasta el portero y termina Compu Dash perdiendo cero por uno frente al cuadro de Chavales. Chavales que llegó hasta cuarto si no me equivoco en algún momento. Así es. Semifinales. Semifinales. Y te cuento que va bien encaminado. Ya lo vamos a ver en la tabla de posiciones porque ha estado ganando puntos o sacando puntos importantes. Bien, acá el portero. Muy bien. Este es el portero de Compu Dash. Alan Espinosa. Vámonos ahora con el partido entre Cacao y el cuadro de Navales. Ok. Cacao versus Navales. Cero por cero y va a terminar este partido. ¿Qué le está pasando al campeón, eh? Dos torneos juega, no es nada fácil. Esa es una buena respuesta, señor Molina. Y hay que ver si no están jugando torneos en otro lado también. Eso desgasta bastante. Bien, Salinas, míralo aquí. Uy, hubiera sido un golazasazo. Este es Tared, si no me equivoco, el 16. No, Taleb. Este, no, el 11 no es Salinas. Ah, no, no, perdón, me equivoqué, me equivoqué. Andrés Ceballos, perdón Andrés Ceballos, que siempre me confundo, me dice. Mil disculpas Andrés Ceballos, un saludo cordial para él. Pero qué jugadota, le hubiera salido el gol de la fecha a él. Con la decisión incluida, ¿no? Acá Taleb. Oiga, este es un problema. Tony Taleb jugó en primera en Emeliex, ¿tú sabías? ¿En serio? Pero, ¿por qué no define? Ha hecho unos golazos. Ha hecho unos golazos. No, no sé, de que eso sí ha marcado jugador comprobado. Este es Segovia. Uy, te mataba si es que lo alcanzaba, te estrellaba contra el poste. Algo reclamaba la gente de Navales, parece que lo desplazaba un poco cuando pasaba ahí el delantero de Cacao. Acá Darío Mesa. Oiga, el portero. Qué bien el portero acá. Teófilo González, el portero de Navales. Partido duro este, bonito este partido. Este partido ya se dio, pues te acuerdas, en semifinales el año pasado. Eso le iba a decir. Y pasó Cacao. Y por la mínima, en penales se fue, ¿no? Te acuerdas que Mina les hizo el empate. Oiga, ¿qué partido fue ese? Ese sí fue otro partidazo. Ese fue un partidazo. Partidazo. Vamos, señores, con más goles. Golden versus Tutti. Golden Boys. Golden Boys. Tutti se iba a llevar los tres puntos esta vez. Para el equipo del señor Andrés Tutibén. Saludos para él. El equipo de Golden, bueno, que está jugando su segundo partido, me parece ya. La tuvo bien difícil contra Tutti aquí, ¿no? Bien, aquí el aguante de ropero. El centro, bien, muy buen gol este de acá. Este es Valencia. No, a ver, vamos a ver. El 23. Jordan Nazareno. Ex Leones Black. Ex Leones Black. Nazareno. Así es. El centro, muy bueno, es preciso, muy bueno este centro. En cambio, Tutti es el equipo, el compañero de clase que tiene todo, pero siempre le pasa algo. No, tú te has mejorado bastante. ¿Te acuerdas? Bueno, ellos llegaron a semifinales, no con el nombre de Tutti. Por eso, a eso voy Fred. Tienen un gran equipo, tienen, mira, tienen el delantero de todos los torneos. Si sumamos todos los torneos, ropero, fácil, fácil es el goleador. Pero mira esto. Esto en un mata-mata no pasa. Por eso Tutti tiene que mejorar. No estuvo ropero esta vez, ¿no? Claro. Si estuvo. ¿Ropero? Ajá. Ahí lo vio. No me fijé. Ahí estaba ropero. Muy bien, a mejorar entonces esa definición, muchachos. Claro que sí. Pero igual, son tres puntos de oro que suman. Bueno, ya vamos a ver cómo está la tabla de posiciones de este grupo. Bueno, victoria para el cuadro de Tutti. Tala de posiciones del over 30, grupo B, Chabalex, primero con 12 puntos y más 2. Tutti con 10 y más 5. Tercero, Leones Black con 8 y más 2. Cuarto, Golden Boys con 7 y más 2. Señor Molina. Quinto lugar, Cacao FC con 7 puntos. Sexto lugar, PDD con 5. Navales en séptimo lugar con 3. Compu Dash en octavo lugar con 0 puntos. Bien, bueno, ahí está la tabla de posiciones. Espero que hayan disfrutado de este programa y nos volveremos a encontrar el fin de semana con las transmisiones en vivo y el compacto pertinente de lo que fue este fin de semana. Les agradecemos por su tiempo. Pasen muy bien. Hasta luego. La Amateur League UCSG Banco General Rumiñagui llegó a ustedes gracias al auspicio de Car Connection, Elmanaba Express, Chas Sublimación, Glinideb, BGR Visa, Mianova Perfumería, Silva André y Representaciones.